El mensajero Boletín informativo Arzobispado de Cochabamba agradece al gobierno de Japón por su colaboración en la Casa del Migrante Sumat Unchai Hoy lunes por la mañana en un acto especial el Arzobispado de Cochabamba agradeció al gobierno de Japón por haber colaborado en la construcción de la Casa del Migrante Escuchemos a Gualberto Ticona, director de la Casa del Migrante, quien dijo lo siguiente La Casa del Migrante pretende contribuir a la construcción de una ciudadanía inclusiva, hospitalaria, solidaria y coherente hacia todas las personas nacionales, extranjeras y de diversas culturas Por estas razones, agregamos de manera transitoria a las personas en situación de movilidad preferentemente de escasos recursos, migrantes internos, migrantes extranjeros, refugiados y retornados Por esta humilde casa y sencilla, pero de corazón grande, cada día pasan entre 25 a 30 personas Asimismo, Monseñor Tito Solari, arzobispo de Cochabamba, agradeció al gobierno de Japón por su importante participación en la construcción de la Casa del Migrante Escuchemos Señor embajador, señor alcalde, esposa del señor embajador, Tiro Gualberto, Padre José Todos los presentes aquí colaboradores de Gualberto en el servicio a esta comunidad Y a ustedes en particular que son los que viven en la casa, son los dueños de la casa Dueños en el sentido que de veras, viven aquí y sienten que es su casa A todos los colaboradores, a UTV, a las otras instancias que han colaborado en este periodo Yo veo una de las palabras que nos ha, que acaba de decir el señor alcalde Este centro es un signo de colaboración La embajada de Japón, la participación o la propiedad de la alcaldía El convenio con la iglesia Ha permitido que se funcione este centro Y que todos ustedes podamos estar aquí A beneficio de ustedes y al servicio de ustedes Es un signo de cooperación Es un signo de solidaridad Es un signo de humanidad, profundo humanidad Sobre todo porque se preocupa de atender los servicios necesarios de las personas Que van por el mundo A ver aquí La testera está un conchapatino La testera está un japonés La testera está el sujeto italiano Somos migrantes los dos Si no terminamos la historia Cuando damos cuenta que hay países como el mío Que tienen millones y millones de migrantes Entonces imaginen ustedes No sé si hay otro país al mundo que ha tenido tantos migrantes como Italia En Argentina En Venezuela En Brasil En Chile En Ecuador En Centroamérica En todas partes Somos de este continente Cuando era chico yo me acuerdo Iba a las clases Y el profesor nos enseñaba ¿Cuál es la capital de Italia? Roma ¿Cuántos habitantes tienes? Un millón de Italia ¿Quiere que le cuente el cuento? Vayan ustedes a escuchar Aquellos años Había más italianos de Nueva York Que en Roma En Nueva York Había un millón y medio de italianos de gran Vayan a ver ustedes en Canadá ¿Cuántos migrantes hay por ahí? Pero a Japón no es de menos ¿No? También Japón tiene muchos migrantes Son países muy poblados Y el país mismo necesita espacios más grandes Para su población ¿Es un daño eso? No Es un fenómeno Es un fenómeno de esta época sobre todo El Papa Juan Pablo II De pronto va a ser canonizado Por llamado santo En vez de abril Decía que la migración Es uno de los fenómenos humanos Más importantes de nuestra época Debido al sistema económico Que ahora vive el país Que vive el mundo inteiro Los movimientos económicos La plata que va de un lugar a otro Hace que la gente también vaya detrás de la plaza Buscando fuentes Recursos humanos A la vivienda Es un daño eso Yo dispongo de las cosas así ¿Saben por qué? En los lugares Donde concluyen distintas razas Distintas poblaciones Se generan culturas más pujantes Y más vivas El Mensajero Una producción original De la Comisión de Comunicación Del Arzobispado de Cochabamba